Okuda San Miguel es un artista multidisciplinar nacido en Cantabria y reconocido en todo el mundo por un singular lenguaje iconográfico. Un estilo muy personal plasmado en numerosos trabajos de calado social, con intervenciones en murales de gran tamaño, obras escultóricas o exposiciones en galerías de arte y museos. Sienten los colores es el nuevo proyecto que abandena Okuda, una ambiciosa colaboración con Movistar Estudiantes para mejorar nuestra sociedad. Movistar Estudiantes está en un proceso de cambio, no solo a nivel interno sino a nivel externo y todo lo que nos rodea. Creemos que cuando hay un cambio hay que comunicarlo y la mejor manera de visibilizarlo era con el color. En estos momentos para nosotros el referente mundial del color es Okuda y nos pusimos en contacto con él. Siempre he tenido la necesidad de crear y transformar espacios, sobre todo espacios abandonados y darles una nueva vida, como por ejemplo la iglesia que transformé en llanera u otras iglesias que he transformado por el mundo. En este proyecto es un poco lo mismo, lo que intento es transformar un espacio, llevar un mensaje de positivismo, de libertad y de multiculturalidad y intentar influenciar al entorno y a las personas que conviven en ese espacio. Siente los colores, pretende aunar los valores del deporte y del arte para transmitirlos a la sociedad. El primer paso de la iniciativa es el diseño de un gran mural pintado en uno de los fondos del Polideportivo Magariños de Madrid. Un punto de arranque para lanzar un mensaje cargado de positivismo. Este mural es como una especie de colas de banderas y sobre todo de estampados que unen el pasado y el futuro e intenta transmitir un poco la unión de todos los colores, de todas las banderas y de todas las razas. Tanto mi trabajo como los valores del deporte y sobre todo del estudiante son libertad, multiculturalidad, integración, trabajo en equipo. Para llegar a la gente, el proyecto Siente los colores celebrará el 12 de enero el Partido del Color. Un partido de baloncesto muy especial donde los asistentes podrán ver cómo arte y deporte funcionan juntos para transmitir valores en común. El Partido del Color lo que va a dar pie es a un crowdfunding donde todo el mundo podrá aportar y llevarse parte del proyecto a su casa para contribuir a que el color y el arte rodeen el Magariños y sea algo que todo el mundo pueda disfrutar desde la calle. Al final los colores transmiten felicidad. Creemos que podemos transformar todo lo que nos rodea, desde situaciones deportivas a situaciones anímicas a situaciones personales y creemos que podemos mejorar la felicidad y la vida de las personas. Las acciones que Siente los colores ponga en marcha no acabarán en el año 2020, sino que tendrán una vocación de crecimiento futuro a largo plazo. Porque además tenemos una meta, que es el año 2023, que coinciden los 25 años de carrera artística de Okuda con los 75 de estudiantes como club. Entonces nos parece que es una fecha bonita para marcárnosla como objetivo y que la iniciativa en todo este recorrido trascienda del baloncesto a otros deportes, a otras ligas, que se celebren partidos del color y que todos los deportes de alguna manera pongan la bandera por delante de los colores del deporte a través del arte, además de los propios de cada equipo. Siente los colores. Arte y deporte. Color y baloncesto. Okuda y movilizar estudiantes. Mando un saludo para elegidos y nada, sigo con el mural. Mando un saludo para elegidos y nada, sigo con el mural.